Porto eliminó a la Juventus y clasificó a los cuartos de final. Pese a que ganó la Juventus 3 a 2 el partido de hoy, no le alcanzó para seguir con vida en la Champions League. El Oporto dio la gran sorpresa de este martes al eliminar en octavos de final a la Juventus de Cristiano Ronaldo. A pesar de que el Porto jugó con 10 jugadores durante más de una hora debido a la expulsión del iraní Teremín, el doblete de Sergio Oliveira le fue suficiente para eliminar a la Juventus. La Juventus trató de reaccionar durante todo el partido. Se fueron al descanso en desventaja, pero apenas en el minuto 49 lograron empatar el marcador. Parecía que la Juventus no tenía suerte esta noche. Y pese a la inferioridad numérica, el Oporto no solo resistió, sino que a falta de 5 minutos para llegar al desenlace en penales, Oliveira anotó el segundo para dar el pase a los portugueses y quitarle así la oportunidad a la Juventus de ganar la llave a la apreciada competición. Así las cosas, mañana serán los encuentros para definir las otras llaves a los cuartos de final y el día 19 de marzo será la rifa para emparejar a los equipos que se verán las caras. ¡Gracias! ¡Gracias!